hola hola sean bienvenidos nuevamente a mi canal espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy os estaré enseñando a realizar un cuadro con cerámica al frío que está súper bonito súper fácil y súper práctico de hacer además de que puedes realizar el dibujo que más prefieras así que si quieres aprender a hacerlo tienes que seguir viendo este vídeo entonces el día de hoy vamos a estar trabajando con cerámica al frío sobre una base para cuadro con medidas de 35 x 25 que además yo pinté con los colores celeste y blanco y cuando ya tengan lista su base para cuadro entonces el siguiente paso será colocar un dibujo sobre nuestro cuadro el cual lo van a pegar con cinta para que no se mueva y así puedan remarcar tranquilamente con un lapicero cuando terminen de remarcar se podrán dar cuenta de que el dibujo ha quedado plasmado en nuestro cuadro pero si ustedes desean también pueden dibujar directamente sobre el cuadro y así se estarán ahorrando este paso y aquí está lo que les dije anteriormente entonces lo único que hizo fue quitar el dibujo como verán el dibujo ya ha quedado plasmado y lo estoy remarcando solamente con un lápiz esta técnica básicamente le sirve a las personas que muchas veces no saben dibujar entonces buscan un dibujo ya es en internet lo colocan lo remarcan y ya tendrán su dibujo plasmado en el cuadro y ahora llegó el momento de trabajar nuestra cerámica esta cerámica la pueden conseguir en cualquier librería pidiéndola como cerámica al frío entonces usamos la técnica de moldeado y agregamos el tuño o maicena a la masa que se va a trabajar y de esta manera se obtendrá una excelente textura para moldear y se nos hará mucho más fácil hacer nuestras figuras luego daremos color a la masa agregando unas gotas de pintura apus o cualquier otra pintura que deseen y amasaremos hasta obtener el color deseado luego iremos formando las figuras en el cuadro pueden guiarse de su dibujo que tienen para poder darle forma a las figuras básicamente esta es la técnica que iremos desarrollando en todo el proceso del vídeo y en cada una de nuestras figuras como se habrán podido dar cuenta esta técnica de moldeado está súper fácil de hacer y ahora llegó el momento de fijar otra figura lo que haremos será pegarla en nuestro cuadro ya sea con goma con cola silicón o cualquier pegamento resistente entonces iremos pegando cada una de sus partes haremos una suave presión y ya está entonces haremos el mismo proceso que hicimos anteriormente agregaremos chuño, meicena, nuestra masa luego le pondremos un poco de color para seguir añadiendole algunos detalles que nos faltan en nuestro botecito de nuestro dibujo y una vez listo lo pegaremos sobre nuestro bote en este caso yo estoy pegando todas las figuras con cola o goma y luego con una regla estoy dando algunos detalles para que se parezca mucho más a un bote este trabajo de figuras depende de toda su creatividad y esfuerzo y como quise que mi bote tuviera una apariencia más oscura comencé a pintarlo con pintura apu luego comencé a plasmar los animalitos y usé la misma técnica anterior en este caso estoy empezando a hacer una jirafa y con un palito mondadientes le estoy dando forma algunas partes del cuerpo de nuestra jirafa y ahora realizaré la siguiente figura del hipopótamo entonces haremos el mismo proceso utilizando la pintura apu color lila pueden utilizar también palitos mondadientes para fijar súper bien las partes del cuerpo de los animalitos y así es como nos va quedando por lo menos ya tenemos tres animalitos en nuestro bote y ahora realizaremos nuestro último animalito que es un osito panda es súper fácil realizar estas figuras ya que para hacer una carita lo único que tienen que hacer es una bolita es súper fácil como si estuvieras trabajando con plastilina lo único que tienes que hacer es darle forma realizar algunos círculos, algunos palitos y listo usen toda su creatividad y bueno mis chicos como verán este es el resultado final espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica como se habrán podido dar cuenta trabajar con cerámica al frío es súper fácil así que si quieres tener un cuadro bonito no dudes en hacerlo yo te estaré dejando algunas instrucciones en la cajita de información con la lista de materiales y el procedimiento también así que nos veremos en tu próximo video no olvides suscribirte a mi canal y a mis redes sociales